Campione Novela 1 Capítulo 2 Parte 4. Glosario aportado por el tractor de la novela Nando Carnage, en esta parte. Lo ve y lo ve y, cariñosos o amorosos, usualmente los japoneses usan esa expresión así que preferí dejarla. Castillos Forsensko. Castillo ilustre de Milán que alberga una gran colección histórica y arte. El Gorgonellon. La Gorgona. Medusa. Medusa era una de las tres hermanas gorgonas, la única no inmortal y dotada con la mirada petrificante. Se narra que era una hermosa doncella que tras ser ultrajada por Poseidón se convirtió en el monstruo. Trinidad de las diosas de la noche, Deméter, Perséfone y Écate forman esa trinidad. Muy bien iniciemos con la novela. Vas a volver ya. Y justo acababa de conocerte, es una lástima. Vamos, simplemente relájate y quédate una semana más, incluso dos semanas estarán bien, ¿cierto? Entonces podemos salir juntos y jugar, no tenemos suficiente tiempo para estar lo ve y. Ana y Erika dijeron a regañadientes. Godot continuó empacando sus pocas pertenencias, mientras que daba ambas respuestas completamente diferentes. Pienso lo mismo, Ana-san. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Japón, por favor ponte en contacto conmigo, haré todo lo posible por encontrarte. Erika, deja de salir con tales irresponsables sugerencias, ¿cómo puedo faltar a la escuela durante tanto tiempo? Y no necesitamos. Tiempo para estar lo ve y lo ve y, definitivamente no lo necesitamos. Esta era una habitación de hotel que Erika había reservado. Ayer por la noche, después de la semidestrucción del Coliseo, Godot durmió como un tronco en este cuarto. Habiendo sufrido la injustificable destrucción que hizo el jabalí y sus resultados, el patrimonio cultural que la humanidad heredó sufrió un gran golpe. Con el fin de detener la tragedia, Godot hizo lo mejor que pudo. Incansablemente, estuvo dándole órdenes y, finalmente, envió al jabalí de vuelta. Sin embargo, el Coliseo ya estaba medio destruido antes, y ahora la mitad de su arquitectura ha ido destruida nuevamente, y la afortunada porción que queda ahora es sólo una pequeña parte del original. Con la excepción de una persona. Todos los demás italianos quedaron, sin duda, boquiabiertos por la devastación. De todos modos, Milán también sacrificó su castillo esforcesco. Si Roma no sacrifica algo así como su coliseo, su abrumadora ventaja en contra de miles de otros lugares es completamente injusta. Esa persona era Érica, también conocida como el Diablo, quien felizmente dijo esas palabras. Esta cuestión podría muy bien convertirse en otra razón que podría usar para amenazarlo, y usada como una razón para llamarlo de vuelta a Italia. Ese día, probablemente, no es muy lejano. Y debido a este incidente, los tres grandes maestros se volvieron aún más respetuosos. Es así, el incidente con el castillo esforcesco es decir, la razón de su caída fue también. Entiendo ahora, que con esa clase de fuerza, incluso ese nivel de destrucción sería un juego de niños. La comandante Old Dame asintió profundamente comprendiéndolo, mientras que el purple Nike junto a ella también tenía la misma impresión. Con sus anteriores travesuras descubiertas, Goddow sólo podría hundir la cabeza de vergüenza, mientras que Érica sonreía felizmente. Ya sea la puerta de San Felica de Palermo, o el puerto de Cagliari de Cerdeña, todos ellos son nada frente a ti. Eso me recuerda, en la Piazza del Campo, Enciena, ¿no dejaste una enorme grieta ahí? Nosotros, eh, tienes razón, pero no lo digas como si no tiene nada que ver contigo. También, ¿fuiste responsable en todos esos eventos? Goddow miró a Érica rencorosamente, mientras que los grandes maestros inclinaban sus cabezas. Por último, al igual que los asistentes al servicio de un señor feudal, los demás a su alrededor rápidamente se arrodillaron servilmente. Ahora comprendemos plenamente que no importa si alguien decide actuar como un lor o no, un lor sigue siendo un lor. Siempre y cuando usted decida honrar a Turín con su presencia, le ruego que sea compasivo y misericordioso. Nosotros, los de la ciudad de los Lirios, Florencia, también rogamos a usted la mismo. Nosotros, nosotros en Roma también suplicamos y esperamos que nos vea en gracia con usted. Habiendo sido testigo de esta situación, y aunque pasó mucho tiempo maldiciéndose a sí mismo por su estupidez, se las arregló para dormir muy bien. Pero incluso en sus sueños siguió culpándose a sí mismo por haber hecho algo tan estúpido como eso. Y volviendo al presente, esta mañana, tomó el periódico de Ana, que había entrado a su habitación con Érica. Goddow-san, esto es increíble. Un total de 20 páginas de este diario solo sobre el atentado terrorista del Coliseo, el mismo número de páginas que cuando Italia ganó la Copa del Mundo. El documento llega a decir que hay indicios de la organización terrorista que consiguió una gran cantidad de explosivos. Ah, y hay incluso algunas organizaciones que ya están afirmando que fueron. Ellas quienes lo hicieron. La angelical Ana le dijo las noticias, mientras que Érica muy felizmente miró el papel. El periódico. Que trajeron no era lo único que informaba que solo una cuarta parte del Coliseo se mantuvo, incluso en Internet, y estaciones de noticias de todo el mundo se publicó también el evento. Goddow se sintió aún más culpable. Dicho esto, ya era hora para el de tomar el vuelo. Es hora de cambiar su estado de ánimo aunque sea un poco, y pedirles que lo acompañaran al aeropuerto, pero, ¿eh? ¿Vas a volver ya? Pero fue tan difícil que llegases a venir aquí. Realmente no quieres pasar tiempo conmigo, ¿no? Te lo estoy diciendo, yo solo soy un estudiante de preparatoria. Si yo faltase a la escuela, nunca. Escucharía el final de esto cuando hablase con mi hermana. Aprecio tu sinceridad, pero déjame liberarme esta vez. A pesar de que era un domingo por la mañana aquí en Italia, era alrededor de la medianoche en Japón. Si se daba prisa ahora y cogía el avión, probablemente podría regresar a Tokio alrededor del mediodía. Cada vez que volaba, siempre terminaba así de apurado. Ah, yo no sé cómo tratar contigo. Te llevaré al aeropuerto, pero tengo que darte algo antes de eso. Erika cogió la maleta cerca a sus pies, y lo abrió. Ubicado en el interior estaba un tallado del tamaño de su puño. El material era probablemente de obsidiana pulida, y la imagen era un intento muy pobre de un rostro humano, y decenas de serpientes que lo rodean. Las serpientes parecía como si fuera parte del cabello de la persona. Muchos lados ya estaban borrosos e indistinguibles, mientras que la propia piedra estaba también muy abollada. Se veía como un artefacto muy antiguo. ¿Qué es esto? ¿Quieres que me lleve esto conmigo? Síp, te lo dije antes, esto es el Gorgonelion, una representación antigua de la Madre Tierra. Obviamente esta cosa es capaz de guiar a las diosas para convertirse en un diosa herética de la Tierra, es una señal, o para explicarlo más simplemente, es algo así como un grimorio mágico. Habiendo oído esto, Godón negó con su cabeza. ¿Un grimorio? Esto no es un libro, es una colección de símbolos en la piedra. Ni siquiera hay alguna palabra en él, solo una imagen, ¿cierto? Olvida el papel, se trata de un objeto de incluso antes de que se inventara la escritura, pero su uso y el concepto es el mismo que el de un libro. Es por eso que lo llamo un grimorio. Porque además de para las diosas más antiguas, esto no tiene ningún significado para nadie. El Gorgonelion. La Gorgona. Medusa, ¿verdad? Recuerdo que ella era un monstruo que Hércules derrotó, así que hay una conexión entre ellos. Medusa, una mujer nacida con cabello de serpientes, un demonio hermoso se encuentra en la mitología griega. Habiendo visto el tallado y tras discutirlo, Godot, naturalmente, pensaba en ella. Erika sonrió y asintió con la cabeza. Así es, pero tengo que corregir algo, Medusa era también una verdadera diosa en su propio derecho. ¿Eh? ¿Es así? Eso no es como yo lo recordaba. No, no estás del todo equivocado. En la mitología griega, ella es un monstruo maligno, pero detrás de eso, ella es una antigua diosa madre de la Tierra, con una larga historia, y ella también tenía una íntima conexión con muchas otras antiguas diosas, como con la Trinidad de las Diosas de la Noche. Sonaba como una explicación muy complicada. Godot asintió con la cabeza profundamente, y entonces, de repente, comprendió. Debido a que era curioso, inconscientemente se introdujo en la explicación. Este fue el plan de Erika todo el tiempo. Erika. Basta. No es necesario explicar más. Siempre he mantenido el conocimiento teológico a una distancia segura, y no planeo hacer ninguna preparación extra para nada. Por favor, déjalo ya. Creo que es solo cuestión de tiempo. Al final, Godot todavía vendrá personalmente a pedirme esa información. Eso nunca va a suceder. No va a ocurrir esta vez. Y de todos modos, ¿cómo puedo llevar algo tan peligroso como esto a casa? Lo siento, pero no puedo aceptar esto. Un tallado de origen desconocido, que él sabía que una diosa estaba codiciando. Si un monstruo peligroso apareciera en Tokio porque trajo eso consigo, sin duda, Godot se sentiría culpable por ello. Oyendo el rechazo de Godot, Erika dio de una débil sonrisa que sugirió algo así como si eso es lo que quieres, y luego inclino su cabeza a propósito. Ok, bueno, entonces no te puedo obligar. Si el Gorgonelon continúa estando en este país, tarde o temprano, un dios herético llegará aquí. Pero, no tenemos un lore en quien confiar ahora, porque cuando peneó contra no sé quién, sufrió heridas horribles, y se fue a recuperarse. Una trágica Erika estaba sin entusiasmo murmurando para sí. Golpeándole donde más le duele, Godot no pudo evitar estremecerse. Ariana, si un dios hostil alguna vez aparece, juro por mi nombre que te protegeré pero, lo siento. Mi fuerza nunca podrá derrotar a un dios, sin embargo, con el fin de permitirte vivir, voy a luchar hasta que muera. Usted, usted no puede hacer eso. Erika Sama, por favor no diga esas cosas. Cuando llegue el momento, voy a luchar a su lado. No podré ser de mucha ayuda, pero no me convertiré en un carga. Eres una chica fuerte. Tal vez dios te otorgó una valiente confianza. Ah pero esos ciudadanos indefensos débiles, ¿quién sabe lo que les va a pasar? Sin darse cuenta de que su ojo Sama se está haciendo la tonta, Ariana respondía seriamente a sus comentarios. Los ojos de Godot no lo estaban engañando, la mirada de Erika era definitivamente juguetona. Ella sabía exactamente qué hacer para que Godot se sintiera culpable. Qué persona para retorcida y maliciosa. Después de meditar durante mucho tiempo sobre su conciencia de compasión y honor, así como del tratamiento adecuado de las personas que viven en Roma, Godot finalmente respondió. Lo entiendo voy a volver con esa cosa conmigo. Maldición, si sucede un desastre a causa de ello, ¿cómo podría yo explicarle a la gente de Tokio? Tranquilo, tranquilo. Algo así como que una ciudad sea arrasada porque un lord decide hacer algo para entretenerse, ya se considera normal en Europa. Si esto ocurre en Tokio, habrá realmente crecido a nivel internacional. Deja de decir estupideces. Godot tomó la Gorgonelion, en parte porque se dio por vencido discutiendo. Al ver esto, Erika sonrió con malicia. Esta mujer es sin duda un demonio, ella tiene que ser mi presagio de muerte y destrucción, Godot confirmó una vez más su opinión de ella. El Gorgonelion. El tallado que representa a la serpiente, que contiene la sabiduría de tres personas en un solo cuerpo, ha caído en manos enemigas. Apóstrofo. Sus pies pisando los escombros el coliseo, su intuición le dijo a ella que ese era el caso. Todavía quedaban rastros de la Gorgonelion aún se podían sentir allí, y las huellas de su enemigo. La fuerza que destruyó esta arena de piedra colosal, fue sin duda la de un campeone. Los cientos de personas a su alrededor todos estaban desesperadamente llevando a cabo las reparaciones. Pero ninguno de ellos se dio cuenta de su presencia. Por supuesto que no. Ella simplemente necesitaba pensar, no tengo ningún deseo en este momento de reconocer los parloteos de los mortales. Con sólo eso, las personas comunes no podían darse cuenta de que estaba allí. Al examinar las lamentables ruinas aledañas, recordó al campeone con quien se reunió hace unos días. El joven diablo de una tierra lejana. Y así resultó que él estaba detrás de todo lo que había sucedido. Esos discípulos de Hermes en lenguaje humano, llamados magos, no estaban seguros de caser con el Gorgonelion, por lo que se lo dieron al campeone. Como ya se había dado a un extranjero, serpiente había, probablemente, ido con él hacia el extranjero. Bueno, entonces, ella reflexionó un momento. Al igual que él, ella había venido desde el otro lado del mar, le seducía a este lugar. Si es así, para cruzar el mar de nuevo, y dirigirse hacia un país extranjero, había algo de que temerle a eso. La serpiente y ella tenía un lazo inseparable, y este mismo lazo la enviaría hacia ella. El Gorgonelion que yo buscó la ejida tallada que yo tenía, el anhelo de dolor que yo siento, o serpiente antigua. Ella, naturalmente, comenzó a recitar un canto antiguo. Si se trata de obtener a la serpiente, ¿cómo podría cruzar los mares ser considerado sufrimiento? Enfocó su mirada hacia el este, y comenzó a caminar hacia adelante. Comillas el Gorgonelion que yo busco, o serpiente, otórgale a mi herética yo su antiguo poder. Ella era una diosa con muchos nombres. Tanto Gorgona y Medusa eran simplemente dos nombres que ella una vez tuvo. Sin embargo, los significados de los nombres eran los mismos, títulos honorables que exaltaban a la diosa madre, tres deidades en una forma, que dominó el Mediterráneo. El Gorgonelion que yo busco. O serpiente antigua, puedes llevarme por el camino de la reina herética, y una vez más confiéreme la oscuridad, la sabiduría de la tierra y el cielo. La diosa herética se enfrentó a un país lejano. Sin prisa, pacientemente, colocó el primer paso en su viaje hacia el este. Bien aquí termina esta parte. No se preocupenme esforzar para subir más seguido la novela campeone, así como continuar resumiendo lo que está después del anime.